Hola, muy buenas a todos, soy Magimang y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Hoy estamos aquí en PS4, estamos en GTA, en Los Santos y está completamente nevado Todo está completamente nevado, te vas a donde te dé la gana que está nevado Es algo que me encanta, tenía muchísimas ganas de ver y te da un rollo como navideño, ¿sabes? Esto suele ocurrir una vez en... bueno, no una vez en la vida, ¿no? Sino una vez cada año o bueno, durante unos pocos días, un pequeño periodo de tiempo Está esto en Los Santos y luego desaparece y el mapa es completamente normal y corriente, ¿no? Entonces, bueno, esto es digno de ver, esto realmente mola muchísimo Esto tenéis que verlo, chicos Y ahora lo que voy a enseñar, chicos, es que cuando he entrado en GTA Bueno, obviamente, pues me han regalado 5 cañones de pirotecnia por haber entrado en los días festivos y demás Esto es algo que cuando disparas, pues, mola muchísimo Y además que no hace tanto daño, o sea, tengo mitad de vida y si me disparo, pues Eso es lo que me quita de vida, a no ser de que me he cuidado, madre mía No me ha quitado la vida completa, pero me ha dejado casi, casi muriendo Entonces, bueno, chicos Lo que tenía que deciros también es que no solamente tenemos el mapa nevado Sino que también han añadido nuevas cosas como el coche de clase Tampa, el coche de clase Voli 2 Y es el misterioso coche que no sabíamos dónde estaba y ya lo tenemos O sea, está aquí, bajando en internet Nos vamos exactamente a... bueno, vamos a ir aquí, viajes y transporte Lo que tengo ahí abajo de la derecha Pero para que lo veáis todo el mundo Aquí, nos venimos aquí y lo tenemos aquí Parte de la sorpresa festiva de 2015 De clase Tampa Aquí lo tenemos, 375.000 No me voy a gastar el dinero porque, como veis, no tengo tanto dinero para comprarme este coche Y realmente no lo voy a usar Como no lo voy a usar, pues no lo voy a comprar Así que, bueno, aquí tenemos el coche misterioso que por fin lo tenemos No sé por qué maldito no lo metían Y, bueno, teníamos que esperar simplemente al DLC Digamos, a fechas, a las fechas señaladas para poder coger este coche Simplemente quería enseñaros y deciros de que ya tenemos Navidad Ya tenemos la nieve en Los Santos Ya podemos bajarnos del coche O sea, está estando desarmado Ya podemos coger nieve y disparar con la nieve a toda la gente O sea, es algo increíble Esto mola muchísimo Y podemos hacer batallas de bolas de nieve con suscriptores Podemos hacer muchísimas cosas Además que si apuntas a la cabeza Y le das en la cabeza a alguien Como que lo tiras, ¿no? Haces así Toma Y Toma Toma A ver, a esta mujer que está parada Toma en la cabeza Y a ti, por usar el móvil Toma en la cabeza Madre mía Bueno, pues esto ya lo tenemos todo el mundo en nuestras consolas En PC En todos los lugares Ya tenemos el mapa completamente nevado Chicos, disfrutad de la Navidad Disfrutad de este maravilloso juego de GTA Y Ahora más que nunca Que es cuando Son los días señalados en los cuales Hay nieve en Los Santos Así que bueno chicos Nada más que deciros Simplemente quería enseñaros Y deciros de que ya está disponible la nieve En Los Santos Y que tenemos el coche misterioso El coche Tampa Para descargarnos Para comprar Así que bueno chicos Nada más Simplemente quería enseñaros esto Pronto veréis cositas muy divertidas Incluso también batallas de bolas de nieve Que van a molar con sus trituras Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si queréis más Ya sabéis Apoyad este video con un gran like Feliz Navidad Y nada más Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau